Hola, baby, hola, baby, hola, baby Hola, baby, hola, baby Hola, baby, hola, baby Hola, baby, hola, baby Chame más trapezo y me voy a esticar A estilo, a que le bailo que me cae el tiro Me mames, me mames, me mames, me cae el chico Es el maero que ni te cae el tiro Me voy a esticar a estilo André mejor que la querida y me suena Y si te encarga, me voy a esticar El barbe que rena que ni Y si te encargue